Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Huevos al Cine, mi nombre es Rodolfo Rivapalacio y el día de hoy vamos a platicar sobre todas las noticias que han estado saliendo este fin de semana en Comic-Con. Por lo general, pues siempre avientan trailers y una cantidad de revelaciones muy interesantes, así que sin más, pues comenzamos. Nos dan un primer teaser de Justice League, es un teaser aunque dura como si fuera un trailer, pero en realidad están editando todas las escenas que han filmado, porque acuérdense que están apenas en el proceso de filmación, empezaron hace poco, hace un par de meses, menos, hace un mes y cachito, y llevaron a reporteros a Inglaterra y todo el rollo para tratar de cambiar la percepción de este tono tan dark, tan pesado, y que a nadie le gustó cuando salió Batman contra Superman. Entonces, desde ahorita están revelando trajes, están revelando personajes, escenas, el nuevo tono, de plano, dijeron, ahí está el batimóvil, ahí está todo. Lo que normalmente siempre mantienen con secreto, pues ahora sí fue de, ahí está todo. Y bueno, pues nos presentan este teaser de Dos Minutos y Cacho. Se ve pues muy interesante, se ve padre, no me emociona tanto como esperé que lo iba a hacer. Vemos a Jason Momoa como Aquaman, lo hace extraordinario, se ve muy bien, creo que es lo que más me gustó del trailer. Me gusta por supuesto el tono, ahora pues tratando de enfatizar que es más divertida la película, entonces Flash es como el divertido del grupo, ¿no? Entonces nos enseñan esa escena que todos los reporteros hablaron en todos sus artículos, en donde Batman le, bueno, Bruce Wayne le avienta su Batarang y el otro. Pues así detiene el tempo, así de, mmm, ahí viene este Batarang, mira, oh, este vato es Batman. Y lo voltea a ver, entonces lo agarra y dice, así que, pues, ¿qué onda? Que pues yo le entro porque necesito amigos a tu equipo, ¿no? Pues está padre, sí, nos enseñan también imágenes de Cyborg, una armadura ahí que rara, con esto del Mother Box que se le mete y no sé cuánta cosa pasa. Este, nos enseñan también ya el traje de Flash, nos enseñan a los cuatro héroes ahí caminando. Raro, raro, no me emociona tanto como pensé que me emocionaría. Sí me gusta, por supuesto, me gustan las imágenes, me gusta el tono, sí, también. Yo fui de los pocos que no tuvo problemas con el tono de la película pasada. Se ve padre, se ve, ¿quién no quiere ver estos héroes juntos? Entonces, pues, claro que emociona y todo, pero no me emocionó tanto como pensé que lo iba a hacer. Hay una parte en la que Cyborg le dice, mira, yo pensé que no existías tú. Really? Después de todos los eventos que supuestamente sucedieron en Ciudad Gótica y Metrópolis, con todos estos monstruos y demás, y lo que cree que no existe es Batman, Batman, después de ver a Doomsday y a Superman, lo que cree que no existe es Batman, really? Creo que, en resumen, lo sentí desesperados, porque mucha gente después de ver Batman contra Superman, dijeron, ¿sabes qué? Justice League ya no me emociona. Y dijeron, ¿perdón? No, espérense, no, esto está bien divertido. Y desde ahorita, pues, es la estrategia para levantar otra vez los ánimos y que todo mundo se quiera interesar. ¿Está padre? Sí, me parece muy pronto, sí. Y pues, ahora, creo que ya esa percepción está cambiada, ya todos sabemos que le van a bajar el tono, y que, el tono dark me refiero, y que lo van a hacer como más family oriented, y que todo mundo quiere ver esos personajes, pues, en otras circunstancias. Vamos a ver, vamos a ver qué sigue. También presentan el soundtrack de Suicide Squad, con una cantidad de trailers y clips, y una cantidad de cosas que están sacando de Suicide Squad. Aquí tienen miedo, claramente, de que nadie sepa qué es este del escuadrón suicida, y que son estos, solamente ciertas personas que conocen los cómics, van a reconocer quiénes son los personajes. Vaya, ni siquiera yo sé exactamente quiénes son todos los personajes, ¿no? Reconozco al 80% de ellos, pero no sé qué hace la bruja, no sé qué, el otro cuate de los tatuajes que saca a fuego, no sé exactamente quién es. Y, bueno, todos temerosos de que si Batman, los héroes, Batman contra Superman, fue dark, no, bueno, pues ahora los villanos de estos van a hacer lo que le sigue del dark, ¿no? Entonces, sacan una cantidad de clips en donde, pues, parece que esta película, pues, it's gonna be fun, va a estar entretenida, divertida. El soundtrack se ve increíble, se escucha increíble, están padrísimos todos los grupos que están metidos. No, 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 es fantástico. Yo ya no he querido ver los clips de Suicide Squad, ni siquiera el último tráiler, les voy a confesar. ¿Por qué? Porque yo ya estoy, ya hemos platicado mucho de Suicide Squad, ya estoy metido en la película, estoy que me muero por ver la película, y ya no quiero que me la arruinen los tráilers. Así lo platicamos en el tráiler de Batman contra Superman, donde salió Doomsday. Si no hubiéramos sabido que salía Doomsday, o vaya, para el caso, La Mujer Maravilla, creo que la película hubiera tenido un impacto tremendo en mí. Así lo fue en mi esposa, ella no había visto los clips, y de repente, cuando sale La Mujer Maravilla, que para mí ya era noticia más que vieja, ella se volvió y me dijo, es La Mujer Maravilla, ¿y ese monstruo quién es? O sea, estaba, y cuando se muere Superman en la película, mi mujer estaba afectada. Entonces digo, caray, eso es lo que yo quiero sentir. Entonces, dejé un poquito de lado todo lo de Suicide Squad, sí, escuché el soundtrack, ese es increíble. Entonces, bueno, yo ya no quiero ver nada de Suicide Squad, yo ya quiero ver la película. También nos enseñan el primer tráiler de La Mujer Maravilla, un tráiler muy extraño. Yo qué quiero ver de La Mujer Maravilla, quiero ver quién es La Mujer Maravilla, de dónde viene y por qué está peleando aquí, qué onda. Y eso es lo que nos enseñan. Es un compendio de escenas de acción de una chica que tiene 2.000 años, pero que nunca ha visto un hombre y que parece entreingenua cuando está rescatando a Chris Pine ahí en la playa, diciéndole que nunca has visto un hombre, tú eres un hombre, ¿verdad? Así que no parezco... Y la veo pelear y no le creo nada. A mí en lo particular no me gusta el tráiler, no me gusta, no me enseña quién es el personaje. Yo lo único que veo es una modelo guapísima, disfrazada de lo que parece ser La Mujer Maravilla y peleándose. En Batman contra Superman pasó, todos sabemos que ella brincaba y demás, y que no es ella, es CGI, ¿no? Solamente cuando estamos en close-up con ella, pues ahí sí la estamos viendo ahí, dando dos, tres vueltecitas. Se ve una mujer guapa, corre, corre para todos lados. No se despeina, no se desmaquilla, no hay una sola mancha. No me gusta, no me gusta. Y mira que yo no tuve problemas con La Mujer Maravilla en Batman contra Superman. Dijo tres cosas y dije, ok, como Diana, no sé si se va a llamar Diana, pero bueno, así se llama el personaje. Como Diana digo, ok, está bien, está bien. Pero luego como La Mujer Maravilla, no sé, es como parcona, es como seca, siempre lo dice todo en el mismo tono, no hay mucha emoción en su rostro, no hay expresividad. Y tenía yo miedo que ella, pues ahora como la lead de la película, y esta película no me dice nada de la historia, nada más me la enseña disque peleando y no, no fui fan, la verdad es que, perdón, no fui fan. Siempre tuve mis dudas de Gal Gadot, pero pues ahora dice que van a ser confirmadas, no la veo. Es más, sale Robin Wright en un par de escenas breve en la pelea, solamente brincando y con sus posiciones y el rostro que le vimos, ahí en ese mismo trailer que digo, ella hubiera sido mejor Mujer Maravilla, lo que pasa es que ya no tiene la edad que querían para el personaje, pero ella se ve mejor, le creo más a Robin Wright, pero bueno. También está el trailer del Rey Arturo, nos soltaron el trailer del Rey Arturo, que es la siguiente película de Guy Ritchie, este director que hizo Snatch, Cerdos y Diamantes, o que hizo Rock and Rolla, entre Sherlock Holmes, entre otras, que siempre tiene un estilo sucio, estilo muy interesante, a mí me gusta mucho Guy Ritchie, y ahora está llevando su estilo al Rey Arturo, a esta leyenda, y tiene en particular dos cosas interesantes, uno, que creció la mitología, no lo dejó simplemente como meros medievales, con un hechicero Merlín, sino que ahora trajo monstruos, y está haciendo una especie como de loro de rings, y dos, que lleva este estilo urbano a esta época, los escuchas hablar y no hablan como un inglés antiguo ni nada, sino parece que lo sacó de los barrios de Inglaterra, y que son sus personajes de Snatch, ahora interpretando estos personajes del medievo. Los efectos se ven todavía que están en proceso, se ve interesante, claro, inmediatamente me captura, es una leyenda, el Rey Arturo que hemos visto n veces, hasta Disney hizo La Espada en la Piedra, tenemos la clásica, clásica película Excalibur, películas fantásticas que se han hecho, y otras pésimas que se han hecho también del Rey Arturo, y ahora es un nuevo take on it, es un nuevo acercamiento, y pues se ve interesante, me gusta, vamos a ver qué tal. Pero el que más me gustó fue el trailer de Kong Skull Island, esta película que seguramente en español le van a llamar King Kong, la isla del cráneo, o la isla calavera, King Kong, la isla calavera, alguna cosa así le van a llamar, pero se ve extraordinario, me encanta el tono, me encanta lo que veo, me encanta la paleta de colores, esta escena en la que viene el helicóptero y paca, te lo avienta un arbolazo, no, 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 me fascinó, y la cara que todo el mundo pone, me encanta como te lo presentan todo el mundo viendo aquello, y dices, caray, ya, enséñenme al chango, y nada más se van levantando y vas viendo contra luz, un cuate para, es un mega gigante, les dije que iba a ser más grande para pelearse con Godzilla, les dije, se ve fantástico John Goodman, en el personaje este del, el que siempre los lleva, a la isla, el cineasta, el que hizo Jack Black en la pasada, ahora pues va a ser John Goodman, el que trae como una agenda secreta, a menos así parece, y luego Samuel L. Jackson, siendo Samuel L. Jackson, como en todas las películas, sin ese cuate, ni le interesa crear un personaje, él es siempre el mismo, pero bueno, pues funciona, la verdad es que da un toque ahí, raro, me encanta que no escuchamos nada de Brie Larson, ni nada de Tom Hiddleston, que están guardando esos personajes, nada más salen, pero no sabemos quiénes son, ni qué hablan, ni nada, me encanta eso, pero lo más interesante es ver ese chango contra luz, contra el atardecer, no, no, bueno, me fascinó, me volvió loco, me sacó un escalofrío, y esta película que yo quería ver de King Kong, siempre he querido ver esta película, y siempre que veo King Kong, me decepciona, pero ahora parece que finalmente vamos a tener el King Kong que merecemos, no el King Kong que tenemos, sino el que nos merecemos. Son muchísimas noticias de Comic Con, voy a cortarlo aquí, este voy a hacer una segunda parte, así que si te gustó el video, pues dale like, suscríbete, comparte, etcétera. Soy Rodolfo Riva Palacio, nos vemos la próxima. ¡Suscríbete!